El betejo de la canita, de Conesa, todo el sexto año, desde Córdoba capital, Concepción del Uruguay en Entre Ríos, los bomberos voluntarios de Villa Ballester, mirá. Tiene tres goles de Racing y un de Guayaguayú, para pedir los cinco de mi paz. De Llego a Llego de Chula, chicas de vole de Racing. Tres tiros. Tres tiros. La canita en todo el país. El país, del mundo, especialmente de Córdoba, y para uno que tiene tatuado en el celeste, en el corazón. Ese año le mandamos el saludo de la canita. Desde la pensión del Club Atlético Vigilano de Córdoba.